de la carrera para hoy jueves 25 de mayo en los hipódromos de goldstream park y píblico disfrútenlo por aquí por la señal de épica recta decisiva de píblico por la parte exterior de la pista macho a trata de tomar la punta por dentro insiste en nighting amen men para la tercera posición trata de acercarse claus of white la número 6 claus oscua y por la parte exterior de la pista domina por dentro en nighting amen men pero por fuera prácticamente las aparta y domina la carrera claus oscua y el segundo lugar es para nighting amen men la tercera posición es para fashionista cuarta macho a recta decisiva de píblico 46 3 para la media milla magic mule está en punta para el segundo viene manolito para el tercero trata de acercarse a vuelo paz pero está en punta magic mule el número 4 con ángel cruz para el segundo ahora viene brilliant ice pero aquí lo demás fue fácil la segunda de píblico es para el 4 magic mule el segundo lugar es para brilliant ice en el tercero manolito con ingresan a la recta decisiva de píblico por dentro sagrada ray mantiene la punta sigue el acecho de south pole mike por la parte exterior de la pista más afuera trata de acercarse callaway pick pero domina sagrada ray del número 3 amenaza convenírseles de punta a punta el número 3 con axel con sección aquí está sagrada ray el segundo lugar es para bold link en la tercera posición muy apareados super y south pole mike los metros christina chrysalis en punta cuando ingresan a la recta decisiva de píblico por fuera viene bucking great a buscarla por dentro trata de colarse joss de team más afuera se lo propio tina 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 mantiene la punta christina chrysalis la número 2 por fuera trata de avanzar que la domina christina chrysalis se les viene christina chrysalis el segundo lugar es para que lan en el tercero tina 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 cuarta bucking great a la recta decisiva de píblico 45 1 para la media milla borracho en punta por fuera trata de comenzar lo indian lake por dentro trata de colarse uncle ernie más afuera viene con buen avance guidi pero está sólido en punta el número 6 borracho con carlos eduardo lópez hace los últimos esfuerzos indian lake pero borracho de punta a punta gana la quinta de píblico el segundo es para guidi en la tercera posición indian lake cuarto uncle ernie ingresa a la recta decisiva de píblico 45 3 es el parcial de la media milla peyzan está en punta viene para el segundo por fuera mic night renegay y también trata de acercarse ese sinatra domina peyzan por fuera viene mi Midnight Renegade, el número 6, prácticamente los aporta con Johan Rosado. Midnight Renegade y gana la carrera. El segundo es para Payson. En el tercero, O'Connor, Somset, cuarto, ese es Sinatra. Doctor Jeff cuando ingresan a la recta decisiva de Pinglico, centro de cancha, O'Connor trata de tomar la punta por dentro, se mantiene en la primera posición Sinamit. Para el tercero, viene con buen avance, Doctor Jeff toma la punta, O'Connor por fuera, O'Connor está en punta, saca cabeza de ventaja, O'Connor con Jevian Toledo. El segundo es para Siramit. En el tercero, Doctor Jeff, cuarto, momos. A la recta decisiva de Pinglico, O'Connor mantiene la punta por fuera, viene a buscarlo, Jones Falls, y más afuera tiene buen avance, The Tinker, The Tinker por la parte exterior de la pista, viene a tomar la punta por dentro, trata de cazarlo, Dirty Bite, entre ellos, secuela Jones Falls, final de categoría, última de Pinglico por dentro, Dirty Bite, gana la carrera. El segundo es para The Tinker, en el tercero Jones Falls, cuarto, Truster. Y mañana viernes 26 de mayo, los esperamos cuando estaremos al aire a partir de las 11 de la mañana aproximadamente, con Goldstream Park, Pimlico, Golden Gate Field y Santa Anita Park, a través de IPKTV.